No podemos pensar que va a ser dos, tres, cuatro meses. Esto es una cosa larga, hasta que no aparezca la vacuna no va a dejar de existir el riesgo y entonces hay que fortalecer la comunidad a través de una cosa que se llama resiliencia. Es la capacidad que tiene la comunidad de poder enfrentar un problema multidimensionalmente y eso es lo que estamos trabajando. Esta es la dimensión de la enfermedad como tal, que es mitigar los impactos de la enfermedad y lograr que el mínimo de personas se contagien en la comunidad, sino también los problemas colaterales que hay alrededor de la pandemia, que es el tema económico, sobre todo la pérdida de empleo, el tema de la alimentación, que en los pocitos tiene sus particularidades. Estamos hablando de una comunidad que tiene características de informalidad y muchas personas tienen trabajo informal, eso quiere decir que no tienen una cidad económica estable y en este momento mucha gente se ha quedado sin empleo. Entonces hemos creado diferentes estrategias para poder, digamos, visibilizar esa realidad y poder ayudarnos. Michelle me trajo todas las botellas estas y hicimos los canteros con botellas. Y aquí lo que siembro es hortalizas y vegetales, pero en su tiempo. Esto en el tiempo era ahora. Ahora hay unas matas de melón, hay habichuelas, hay calabazas, hay jabón, hay algunas cosas sembradas, pero en septiembre ya esto se vuelve a sacar y se vuelve a sembrar. Nosotros previamente a la COVID habíamos tenido una experiencia que habíamos llevado por dos años ya, que es el tema de los padres solidarios. Es ayudar y fomentar que las personas en su casa pudieran producir alimentos de manera orgánica, saludable, y que también pudieran compartirla con otros. Por eso es la idea de solidario. Y ahora queremos la intención de poderlo extender. Para eso hemos hecho una alianza con la cooperativa, la CCS Cuba Socialista. Entonces ellos van a dar asesoría, van a dar semillas, vamos a intentar llegar a más de 50 patios, que es lo que el delegado logró identificar en la comunidad. Entonces nos vamos a acompañar a esa iniciativa. Lo que se va a lograr con la cooperativa es que todo lo que traen ideas del proyecto nosotros se lo estamos consolidando y asesorar técnicamente todos los patios y identificar los patios, qué variedades pueden sembrar en cada tipo de patios. Ahí tengo como 500 y pico de plantas fundamentales que la he ido colgando ahí. La gente, una se las vende y otra se las regalo. Para que la gente vayan empujándose y vayan haciendo unos patios como estos para que la gente vaya produciendo. Nosotros estamos ayudando a la comunidad a los medios de protección. Uno de ellos es el tema nazobuco, que mucha gente no tiene la posibilidad de tener uno, porque no tiene condiciones, no tiene tiempo, no tiene la percepción de riesgo, o también tiene uno solo. Y entonces hemos creado una alianza con emprendimiento. Entonces hemos logrado ya distribuir 600 nazobuco. Hoy vamos a entregar varios, tanto para mayores como para niños. En un inicio ya habíamos hecho donaciones a diferentes sectores, a familias, amigos y eso. Entonces Michelle nos contactó y a partir de ahí tenemos un plan de hacer 2.000 nazobuco para la comunidad. Hemos hecho nazobuco para niños que en ese paquetico de Estados Unidos hubiera incluido la cajita de colores, que se les explica a los niños cómo usar el nazobuco, qué es lo que es el codillo, un librito para colorear. La agloteca la cerramos y lo que estamos haciendo son actividades muy pequeñas, sobre todo propiciando el alianza social, donde le llevamos también los productos comunicativos a los niños, a los padres, los nazobuco, pero también libros que estamos prestando y los recogemos a los 15 días, para que se mantenga ese interés por la lectura y por el conocimiento. Vamos lavando las manos. Primero le exigimos a los niños que se laven las manos, le decimos las medidas de seguridad cuáles son, los que no tienen le damos los nazobuco y los que lo traen quizás también le damos otro nazobuco y en el piso ponemos las sillas bien distantes y en el suelo ponemos círculos de tiza para que ellos se ubiquen en esos espacios y evitar el contacto. Las actividades también están diseñadas de tal manera de que haya interacción pero en la distancia, a ver, dinámicas de juego, que no tengan por qué estar muy pegados unos de otros y evitar el roce que posibilite el posible contagio. El proyecto ha transformado totalmente su lógica pero se ha fortalecido. Hemos hecho alianzas mucho más fuertes en todos los sectores, tanto el Estado como el ONG como el sector privado. Hoy mismo tenemos una red bastante amplia de patios que se ha enriquecido a partir de esta crisis y hemos explorado maneras nuevas a trabajar que yo creo que cuando pase la crisis se van a mantener. Lo que ha hecho ha sido fortalecer mucho más el proyecto. Gracias. 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 Gracias.